¿Quieres quitar? No, yo no tengo ninguna rapicea. No, yo no tengo ninguna rapicea. No, yo no tengo ninguna rapicea. No, Helen está ahí. Cuidado, Helen. No lo pongas, Helen. Helen. No. No, thank you. ¿Quién es José Papel en el piso? No. No, no, no. No, no. Los píos... Los píos sí están buenos, pero... A ver si... Los píos sí están buenos. 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 No, no, Kaylee, oh man, Kaylee, where are you going, let's go, come on. Bye, bye, hello, bye, 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 on the camera.